En este video les llevaremos a un recorrido emocionante por este icónico parque, ubicado en el corazón de Navajoa. Este parque es mucho más que un simple espacio de recreación, es un lugar donde la magia sucede a cada paso, desde los vibrantes juegos y coloridos columpios hasta las áreas de picnic y zonas de esparciamiento. Aquí encontrarás algo para cada niño y niña que busca explorar, aprender y crear recuerdos inolvidables. Aquí andamos en el parque infantil. Le tocó a mi hermano. 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 A mi hermano. Le tocó a mi hermano. Le tocó a mi hermano. Léntem le tocó a mi hermano. Aственно r Tu dureti yo con un ceccalidad Tonight. En ese video estamos mostrando en mails y Esa nomás es la fila, que entra los gocats. Nosotros viníamos con intenciones de pasearnos ahí, ¿no? ¿No fue más chistón? Sí, vinimos paseando, pero no hay chance para allá. Pues ahorita vamos a buscar en dónde nos podemos subir, porque sí está lleno, demasiado lleno de niños. Que pues es parque infantil, ¿no? Pero pues aquí anda vosotros. Así nomás es la fila, para buscar estos trofones. Nos encontramos en el Perimita aquí. Aquí vive. Y todo eso llevábamos ya. ¿Y algo fue tan chistón? Ya menos llegamos, menos... ¿Otra media hora más? Sí, otra media hora más. Lo bueno es que venimos con buenas compañías. Tenemos a la Pabonita con nosotros. Aquí es la Pabonita. Un saludo para mi tío Karila. ¿Qué tal? Un saludo porque apaga que están los gocats. Ay, qué alegría. Para que vengan, es así le ponen también. Andale. Andale. Al fin nos tocó, ahora sí, era nomás el panchón. Hasta mentira decidió. No, me cerré. No. No. A ver, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!